Bueno, y vamos a seguir hablando a propósito de lo que anunció el gobierno, este bono de recuperación para apoyar a las personas afectadas por el sistema frontal en la zona centro-sur del país. ¿Quiénes pueden recibir esta ayuda? Lo vamos a conversar a esta hora con el Ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. ¿Cómo está, Ministro? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, bueno, ahí hablábamos desde Licantén con Valentina Nieto. ¿Cómo se está canalizando esta ayuda? ¿Quiénes van a recibir estos bonos de ayuda que entendemos van a ser unos más inmediatos para los temas de limpieza, pero luego la reconstrucción, que va a ser un poquito más demoroso? Bueno, precisamente ahora estamos desde Chillán y vamos a partir hacia la zona de Licantén ahora en la mañana, porque hay harta información que queremos compartir con los vecinos y vecinas derechamente en terreno. Bueno, como tú decías, en primer lugar, lo primero que hay son ayudas que se hacen a través de los municipios para la limpieza, para poder sacar el barro, para poder llevar todos los servicios que sean necesarios en emergencia. Para eso todos los municipios cuentan con un encargado o encargada de emergencias, que lo que hace es realizar una solicitud de recursos que se llama la ficha ALFA, y eso lo generan los municipios para poder llegar con bienes o servicios a los lugares donde está la emergencia. Esa es la primera, primera respuesta que se suma a los esfuerzos de vialidad de obras públicas, de las empresas privadas, de los vecinos, todos ayudando para poder despejar un poco la zona de emergencia. La segunda respuesta viene dada por una ficha básica de emergencia que se catastra cada hogar, cada familia con sus integrantes, si es que perdieron o no el trabajo por esta catástrofe, si es que tienen alguna enfermedad asociada, si es que perdieron solamente los enseres o los enseres y la vivienda. En el fondo, una ficha básica de emergencia que es catastrada por funcionarios públicos, ya sea a nivel de municipio, que están capacitados y acreditados, como también del Ministerio de Desarrollo Social y Servicios Asociados. Con esa ficha, nosotros vamos a poder entregar este día viernes la primera nómina de las personas que han sido afectadas, sobre todo en sus enseres, y poder llegar con un bono de recuperación, que es un bono de hasta 1.500.000 pesos, y esto estaría depositado el día lunes en las cuentas RUT de las personas que han sido catastradas. Así que es súper importante poder tomar la ficha FIBE, si es que hay familias que están damnificadas y fueron a alojar donde familiares que no estén en la zona afectada, que vayan a pedir que les tomen la ficha en la municipalidad, porque se va a estar yendo hogar por hogar en los lugares afectados para poder tomar esa ficha. Y se va a ir a terreno junto con la familia, si es que así lo solicita, para verificar los datos y el nivel de destrucción. Por lo tanto, la primera nómina va a salir este viernes. Obviamente hay veces donde estas situaciones generan algunos rezagos, así que si es que hay alguna familia que no alcanzó este viernes, también no es que se vaya a acabar la toma de ficha FIBE, va a seguir la toma de ficha FIBE hasta que sea necesario. Sí, ministro, y es posible que una persona pueda recibir dos bonos o dos tipos de ayudas, me refiero a quienes, por ejemplo, fueron ahora a vivir a la casa de familiares o a algún otro lugar porque están sus viviendas muy dañadas, pero luego tienen que reconstruir, ¿no? Esa canalización de ayuda, ¿cómo se va a realizar? ¿Se tiene que hacer dos veces o una sola vez cada persona o por familia? Ya, mira, súper importante. Despejar dos dudas que están implícitas en tu pregunta. Una es que esto es por grupo familiar, por lo tanto, hay veces donde en un mismo terreno, en una misma vivienda, puede haber más dos núcleos familiares. El núcleo familiar es reconocido como aquel que comparte el presupuesto de alimentación. Por lo tanto, hay veces donde, no sé, vive la familia principal y también está la cuñada con el marido y los hijos, y viven en una situación aparte. Esos son dos núcleos familiares, por lo tanto, son dos bonos de recuperación para aquella familia que tiene esta situación. Además, para tu primera pregunta, este bono de recuperación no es incompatible con los esfuerzos de reconstrucción de después, ¿ya? No son excluyentes. Y la idea es que esto se ocupe precisamente para enseres o para situaciones graves o urgentes que necesiten las familias hacer uso de esta plata de libre disposición, pero después comienza toda la fase que es de revisión más detallada de vivienda, ¿ya? La ficha básica de emergencia solamente va a decir si es que los daños son graves, medios, menores, pero ya la cosa más específica, por ejemplo, si el problema que tuvieron es porque el piso era de madera o porque se afectó el sistema eléctrico o porque tiene varias puertas que se reventaron o porque tienen problemas de techumbre, eso lo va a ver vivienda a partir de nuestra ficha. Ellos toman nuestra ficha y van a los lugares más urgentes a hacer un levantamiento técnico más complejo. Eso demora un par de semanas más para poder hacer el proceso de reconstrucción o en aquellos lugares que se necesite, que es lo que yo más he visto, reparación, ¿ya? Y por lo tanto, ahí hay distintos tipos de subsidios para las viviendas que han sido afectadas que no tienen que ver con el bono de recuperación que nosotros estamos entregando, que es principalmente para enseres o para los gastos más urgentes que tenga la familia estos días. Ministro, lo quiero llevar a otro tema que tiene que ver con Revolución Democrática. Usted ha dicho ya que ha sido un golpe muy duro en un partido de gobierno particularmente, pero que ahora ya ha tomado otros ribetes. ¿Cree usted que la salida de la subsecretaria de Vivienda ha sido suficiente como una responsabilidad política, como lo decía ayer la vocera de gobierno? A ver, esta es una situación gravísima, es inaceptable que entregar todos los elementos que permitan esclarecer una situación como la que se vio, donde se está investigando desde tráfico de influencia hasta fraude al fisco y por lo tanto esas son cosas que no pueden no solo no dejarse pasar, sino que colaborar con todo lo que haya disponible y que las sanciones sean ejemplares para que esto no se vuelva a repetir. Eso tanto a nivel de la justicia, pero también a través de nuestros órganos internos de disciplina partidaria, porque obviamente no es algo ni que se promueva, sino todo lo contrario, que es algo que se está combatiendo y que tenemos que ser ejemplares en las sanciones internas también, porque muchas veces vimos cómo situaciones como esta quedaban totalmente impunes al interior de las organizaciones partidarias y también en la justicia. Por lo tanto, esperamos que este no sea el caso y nosotros al menos tenemos que poner toda la colaboración para que se esclarezca y se encuentren todos los responsables y las sanciones ejemplares que esto merezca. Pero ¿cree usted que la responsabilidad política ya está saldada, digamos, como lo decía ayer la ministra Gocera, con la salida de la ahora ex-subsecretaria de vivienda? Me refiero a que si se van conociendo nuevos detalles, dicen qué responsabilidad entonces cabe con el ministro de la cartera, quien está también revisando algunos convenios en la zona, pero que si se sabe más responsabilidades acerca del secretario de Estado, ¿cree usted que podría haber más responsabilidades políticas que recaigan quizás en el titular de la cartera de vivienda? La verdad es que yo creo que acá lo que se ha venido conociendo es que hubo una solicitud de información que no fue debidamente iniciada en un trámite administrativo, eso el presidente le solicitó la renuncia a la subsecretaria no porque se creyera que estuviera involucrada, sino más bien porque había un acto administrativo que no fue tan rápido como la situación lo ameritaba y en ese sentido el ministro siento que ha sido absolutamente diligente, se ha puesto a disposición, por lo tanto creo que hay una situación de una fundación en una región donde se genera una situación particular que es completamente condenable, pero que no por eso vamos a dejar que todo el plan de emergencia habitacional que está liderando el ministro Montes se detenga porque hay muchas familias que están dependiendo de eso y en este caso el ministro Montes ha tenido toda la disposición para poder colaborar. Claro, por eso le pregunto, una es que como la ex subsecretaria no es que tenga en algún nexo necesariamente, pero sí hay, claro, pero es una responsabilidad política, ¿qué responsabilidad política cree usted que le puede caber al ministro Montes en este caso de no tener la información completa, de no haber se adelantado quizás, cree que acá solamente cae responsabilidad en la subsecretaria? Tengo en esto la misma opinión que la ministra vocera del gobierno, por lo tanto creo que ya fueron en este caso asumidas por parte de la subsecretaria, de la ex subsecretaria Rojas, las responsabilidades del caso. Tiene usted, ministro, en alguna carga especial, le pregunto cuando se habló en su minuto de una superioridad moral de esta generación particularmente y de RD, que es precisamente un partido del cual forma parte, del que fundó, además es parte fundador. ¿De qué manera acá se puede ir equilibrando esta superioridad moral de la que habló en algún minuto con lo que está pasando ahora y cómo se ha cuestionado y se ha visto golpeado incluso también directamente el gobierno del presidente Gabriel Boric? A ver, yo en menos de 24 horas de haber tenido ese intercambio en vivo con un joven streamer hace prácticamente un año o algo así, fue que yo ofrecí las disculpas porque no fueron las palabras que debía haber ocupado, pero más allá del caso, esto me parece por todas luces inaceptable y la forma en cómo nos tenemos que medir como organizaciones políticas que hemos venido hace ya muchos años, más de 10 años, organizándonos para poder llevar a través de la política el bienestar a las personas y no servirnos de la política. Bueno, precisamente son con medidas ejemplares y no que esto pase y se ponga debajo de la alfombra como muchas veces ha pasado, sino que seamos nosotros mismos los que ayudemos a esclarecer y es así como también como partido no hemos hecho parte de la querella, se han tomado decisiones a nivel interno partidario y eso espero que también sean muestras por parte de la organización de que estos casos no se van a abordar como en el pasado, no se van a abordar de la misma forma y nosotros esperamos que con estas medidas también tengamos una posibilidad de recuperar esa confianza por la que tanto tiempo nosotros buscamos llegar a la influencia en el sentido de cambiarle la vida a las personas. ¿Usted se ha puesto en contacto con la diputada Catalina Pérez? Porque además ayer se allanó su vivienda. ¿Antes o después de esto usted ha hablado con ella? No, no he podido saber qué pasó con esa situación. No he podido preguntar qué pasó con esa situación. ¿No se ha puesto en contacto con ella? No, no sé lo que pasó con el allanamiento. Lo vi ayer en la noche, así que no he tenido contacto. Ya, y antes de eso tampoco, le pregunto porque me imagino que desde Revolución Democrática hay cercanía más allá desde los cargos que ocupen en el Congreso o en su caso en el Gobierno. Ministro, ¿ha conversado con ella después de ocurrido o de conocido los hechos de la diputada? No, en el primer día me puse en contacto para saber cuál era la situación, pero la verdad después esto se ha conducido a través del órgano partidario. Ya hace hartos días que no estuve en contacto con ella y me imagino que tendrán ahora que ir respondiendo en las distintas instancias, tanto al interior del partido como también en el plano judicial, en Contraloría. Así que ahí espero que se canalicen todas las preguntas que hayan. El presidente ha instruido, bueno, también estoy leyendo desde el diario La Tercera hoy, a los ministros una revisión de convenios, esto también por lo que pasó con este hecho en particular. Usted como ministro me imagino que está no solamente encargado ahora de la emergencia de la zona centro-sur, también de esta instrucción que les da el presidente. Desde su rol como ministro de Desarrollo Social y también fundador de RD, ¿por dónde van a ir ustedes la revisión de estos convenios a través de su equipo de trabajo, me imagino? ¿Por dónde va a ir trabajando usted en esta línea? A ver, ya hace prácticamente una semana que instruí, apenas se conocieron estos hechos, instruí a que se revisaran todos los convenios. Hasta ahora todo lo que hemos encontrado está en orden, pero yo por lo mismo quiero hacer un llamado también, ahora que tengo este espacio, a que no porque un caso de una fundación en una región haya tenido una situación que en este caso está revisándose como constitutiva de delito y por lo tanto está siendo investigada y es completamente inaceptable, gravísima y debe ser sancionada. No por ese caso hay que intentar desprestigiar el trabajo que hacen cientos de organizaciones de la sociedad civil que están aportando en muchas partes respecto a temas de niñez, respecto a temas de personas con discapacidad, respecto a personas mayores, respecto a un montón de áreas como la pobreza, la situación de calle, en la que muchas personas se están viendo afectadas y que hoy mismo, si prescindiéramos de esas organizaciones, el Estado no podría llegar a muchas familias. Por lo tanto, creo que apenas hayan conocimiento de irregularidades, se tienen que conocer, pero sin generalización apresurada. Ayer, por ejemplo, veía en una noticia que había una especie de escándalo porque en la región de Los Lagos del gobierno regional le había destinado plata a una fundación que era del gobierno regional y la presidía el gobernador, y como si fuese un escándalo, porque él la presidía. Y eso es parte de su labor porque por estatutos él debe estar como gobernador regional a cargo de esa fundación que es para el fomento productivo de la pesca. Entonces, creo que esta situación está bien. Hay que encontrar todas las que hayan irregularidades, pero también hay que tener ojo de que hoy día muchas familias están esperando respuestas que se dan a través de convenios con organizaciones de la sociedad civil. Dicen que hay que mejorar, hay que mejorarlos, pero que en este caso no es lo dar, el trabajo que hacen muchas fundaciones, muchas ONG, que están ayudando y que por este caso no debiesen verse como homologadas al caso. Y la verdad es que ahora tengo que ir a Alicantén porque como ustedes mismos lo estaban mencionando antes, las personas están sin luz, están sin agua, y lo último que me ha pasado, de hecho no me ha pasado ni una sola vez, es estar en terreno todos estos días y que la gente nos haga una pregunta respecto a este tema, así que tengo que volver a la emergencia, acompañar a las familias para poder entregar los bonos de recuperación, así que agradezco este contacto, por cierto, pero nos está llamando la urgencia. Sí, solo para terminar, ¿usted cree que en este como proyecto político de revolución democrática pueda ahora quizás fusionarse como lo planteó alguna vez el presidente hace pocos días? Eso será discusión de otro día, no va a ser hoy día que vamos a resolver eso, de verdad, hoy no va a pasar ningún, hoy día no se van a resolver esos temas que tienen que ver con los partidos políticos. Estamos en medio de una emergencia, me toco a mi rol como ministro de Estado, no sé lo que va a pasar con la organización partidaria, eso es algo que se resuelva en los órganos internos, pero les prometo que no va a ser en medio de la emergencia, porque tenemos otras prioridades. Ministro, muchísimas gracias por hablar con SONED esta mañana. Gracias. Buen día. Bienvenido.